Este miércoles se llevó a cabo la inauguración de la edición número 16 de los Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles 2014 en la ciudad de Valencia del estado Carabobo. El ministro del Poder Popular para la Educación Héctor Rodríguez manifestó que la juventud actual vive en libertad. El gobierno de Chávez, el gobierno de Nicolás Maduro no nos persigue, no los persigue ustedes muchachos, muchachas, sino que nos llama, nos convoca, nos convoca a estudiar. Hoy aquí estamos por supuesto el ministro de Juventud y Deporte, pero también en nombre del gobierno bolivariano está el ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología y el ministro de Educación. Y podemos decir con orgullo que hoy en Venezuela 10 millones de jóvenes estamos estudiando gracias a la revolución. Podemos decir con orgullo que hoy en Venezuela la juventud puede practicar deporte y estos Juegos Estudiantiles son una muestra del apoyo que nos da el gobierno bolivariano a la juventud deportiva. Este evento reúne a 3.054 atletas de todo el territorio nacional, específicamente estudiantes de educación básica, media y diversificada. Este encuentro deportivo alberga las disciplinas de ajedrez, baloncesto, balonmano, voleibol de sala y kickinbol.